¿Hacia atrás? Por la noche siempre quieres que... Voy a parecer un niñito Voy a dejar que esté muy cabezona ¿Cómo están mis queridos puercos? Yo soy Aleo Ruizo y por fin regresamos a la calle ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Yo sé que ustedes querían esto y yo también Así que estoy muy emocionada Y bueno, yo para empezar este regreso triunfal Los quise traer a un lugar delicioso Llamado Don Gorrino Especializado en cochinita, chilorio, chorizo Pero no les cuento más porque hay muchas sorpresas aquí adentro Y lo pueden encontrar en la calle Ezequiel Ordoñez 82, Colonia Copilco El Alto Así que... Y bueno, aquí hay tapetito sanitizante Una jerguita y dice claramente que el uso de cubrebocas es obligatorio Y la sana distancia es de 1.5 metros Así que todo aprobado para comer delicioso Y yo me voy directo a la cocina Vamos a empezar con las gorripapas que es un platillo original de aquí Son las papas a la francesa que pueden ir cubiertas con frijoles puercos o frijoles negros refritos Pueden llevar cochinita, chorizo, chorizo de soya, chorizo de marlin, chilorio y se gratinan Vamos a empezar a freír las papas Con cuidado, que brinca mucho Vamos presentando poquito a poquito Oye, se ven de buen tamaño esas papitas, ¿eh? Muchos papones Es que es mucha carne ¿Así? Sí, nada más ahí se acomoden y ya las sumo aquí bien Esta cebolla está finísimamente picada Y un poquito de chile cerrando también ¡Nombre! Bien, huele bien Se ve bien y es No, no, ese movimiento, mira que ya lo he intentado Y ya sabemos que no me sale No se me movió ningún tomate Ahí está Vamos a agregarle el chorizo Que hacemos aquí ¿Lo hacen aquí desde cero? Desde cero, hacemos desde el adobo hasta moler la carne Hicemos todo O sea, chorizo artesanal básicamente Y de qué frijoles le echas dependiendo O sea, es al gusto o tú recomiendas como el puerco con chorizo y el... Bueno, aquí las pueden pedir con lo que quieran Pero nosotros les pedimos las gorripapas de chilorio con frijoles puercos ¿Ustedes saben lo que es el frijol puerco? Porque según yo no es tan común aquí en la CDMX El frijol puerco, ¿qué lleva? Como chorizo, manteca Manteca, chorizo, cocina, aceitunas, queso, chile Frijoles urbanos que no son tan cocina O sea, es una comida completa Son unos frijoles puercos Pero ¿saben? Espectacularísimo Oye, y son muy fans de Freddie Mercury aquí en la familia Porque digo, como que lo hago, siento que como que lo conozco Por acá, confía Más bien, como hay mucho sinaloense en la familia Bueno, de parte de mi novia Pues como que era como un malverde, ¿no? Entonces ahí como que nos inspiramos un poquito en la CDMX Más bien, como que es el frijol puerco Más bien, como que es el frijol puerco Más bien, como que es el frijol puerco Por el ahí Me dices que hay toppings, ¿no Gonzo? Para las papitas Tenemos que es papa con cebollita Cebolla Morada encurtida con limón y orégano Habanero con pepino Y ensaladita de nopales Bueno, o sea, así como que el juguito Y por ahí uno que otro ¿Tú crees que así o no? ¿Estoy siendo muy cobarde? Sí, yo creo que sí Ahí tiene frijolito que te va a bajar el picor Soy una cobarde, soy una gallina Por eso están escuchando gallos de fondo Voy a probar una aquí para el antojo Y bueno, a ver Ya sé, se les antoja Lo siento Pero pues pueden venir cuando quieran, ¿eh? ¿De qué día a qué día abres? ¿Qué horario? ¿Qué todo? En lo que yo como esto Estamos de martes a sábado De 12 a 7 Y domingos de 12 a 5 Ok Bueno, ya voy a probar esto Y bueno, ahora sí vamos a la siguiente etapa Digamos que las papitas fueron la entrada Ahora vamos al plato fuerte Que es una torta de cochinita, ¿no? Sí Es la torta de cochinita Es muy sencilla Digo que entre menos es más, ¿no? Entonces es la telera Si quieres partirla Así La guardas aquí La cortas La vamos a pasar a dorar Ok, su doradita Sí, yo también estoy de acuerdo Que luego en muchas cosas Menos es más En platillos Porque si dejas muchas cosas Luego no alcanzas a degustar El sabor de la cochinita Aunque pierde protagonismo Exacto Que dejan aparte 6 horas Ahí proposando deliciosamente O sea, toda la noche No, toda la noche, ¿verdad? Toda la noche marinando Y la cocción pues sí trae otra Entre 6 horas Exacto Sí, claro Esta está bien si decido ponerle Cebolla y chilito nomás Sí, claro Pero es que con eso No cambiamos tanto el sabor No La cebolla pica, ¿no? No, no tiene nada Bueno, ahora sí Ya estoy lista Es un momento de probar Esta torta Las papas Y falta una Quesadilla de chorizo de Marlin Quesadilla de chorizo de Marlin Pero bueno Yo ya voy a ir empezando Porque Aparte no quiero que se me enfríe Entonces Pues vamos a probar Adelante Voy a seguir las recomendaciones De Gonzo Y voy a comer con Tenedor y cuchillo Esta delicia Es que sí está Está servida Generosamente Entonces Eso siempre es bueno Me estoy saboreando Chicos Ya sé que ustedes También en su casa Pues también se están saboreando Y aquí la producción También se está saboreando Y ahorita Ahorita van a probar También Muy bien hecho Oigan La carne está súper suavecita Está hidratadita Está Tiene muchísimo sabor O sea Está Muy bien Muy bien Está rico Me encantó que solo tenga frijoles Tiene harto frijol Pero el frijol No quita el sabor De la cochinita Entonces Puntos positivos Porque luego hay platillos Donde Puede que un ingrediente Opaque al otro Y aquí En vez de opacar El uno al otro Creo que hacen una armonía Bastante funcional Para esta torta Cochinita Más que aprobada Les tengo un dato curioso Cultural De la cochinita civil Originalmente se cocina En un horno de tierra Que se llama Pip Y pues de ahí viene el nombre A que no se sabía Ok Recordemos que estas papas Tienen chulorio Y frijoles puercos Ok Y un poco de Habanero No, este Uf Los frijoles Uf No, lo voy a probar Bien Oigan Las papas Siguen crujientes Entonces es buena papa De buen tamaño Crujiente por fuera Suave por dentro Y eso está chido Que estén doraditas Por fuera Porque así aguantan Bien El chulorio El frijol Y no se hacen feas El chulorio Y el chorizo Si tienen un sabor Muy peculiar O sea Vaya No son sabores De Que te vas a la Tortería de la esquina Y te sabe a chorizo O sea Si Vaya Si se le nota Que es receta De la casa Tiene 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 buen sabor Estoy muy feliz Estoy comiendo muy feliz Estoy muy feliz De estar comiendo aquí De que regresemos a las calles Con esta delicia Don Guerrino Nació A base Bueno A raíz del Del coronavirus De la pandemia Este Nos quedamos sin trabajo Y Empezamos a hacer pedidos Así para amigos Familiares De repente Ya no nos dábamos Abasto en la casa Entonces Decidimos Rentar un localito Como cocina de producción Y dijimos Bueno Vamos a aprovechar Para venderle al público Y Ha tenido una respuesta Muchas Uff Esto es Chorizo de Marlene Exacto Gracias No Es que quiero quedar en esto Por favor Bruce 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 Obviamente Todavía tengo espacio No se preocupen Vean esto Esta quesadilla Es más grande Que la palma De mi mano No manches el Marlin Dios mío Ya saben Voy a probar El Marlin Está cocinado Deliciosamente Este Marlin Está Bruto Estoy a punto De volverme pescadora Y todos los días De mi vida Alimentarme De Marlin Pero con la receta De aquí Porque si no No tiene sentido Y bueno En lo que esperamos A que la comida Pues No Baje un poco Regresamos A su gustadísima sección Que teníamos un poco Abandonada Comentario Buena Vibra Cake Trinket Que rico Ale Gracias por compartir Saludos Desde Melbourne Posdata Mi platello Favorito Es el chile En nogada Saludos Hasta allá Que internacionales Andamos en el mal El puerco El chile En nogada Es de mis menos Favoritos Pero aquí la pregunta Es si tú ya probaste La cochilita Pidil Y bueno Ahora sí Hemos llegado Al final De este Delicioso Atascón Comí No saben lo bueno Y les voy a decir Los precios De cada platillo Para que se formen Una idea ¿Ok? La carta Cuesta 55 pesos Las papas 60 El postre 40 Y la quesadilla 25 pesos Y la neta Es que como pudieron ver Las porciones Vienen bien servidas O sea que con hambre No se van a quedar Mis chiquitines Y bueno Obviamente Ha llegado el momento De ponerle la calificación En nuestro puercómetro Y la calificación Que yo le doy A Don Gorrino Es de Un merecidísimo 4.9 puercos Lo merece Aquí está delicioso Te atienden Chido Y lo mejor de todo Es que siento que Puntos extra Y puntos positivos Que hagan todo De manera artesanal Y que aparte Pues ayuden A el consumo Local Así que Nos despedimos Espero que se hayan quedado Igual de satisfechos Que yo Que estén contentos De que estemos De regreso A las calles Y nos vemos La próxima semana Cuídate Come rico Te mando un beso Chau 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 Gracias por ver el video.